El Ayuntamiento de Agüímez abrirá este jueves el periodo de inscripción para el curso 2023-2024 en las escuelas deportivas municipales. En total se ofrecerán más de 500 plazas en 67 grupos de actividad de 19 disciplinas diferentes, con sesiones concebidas para la práctica deportiva de niños y niñas de entre 6 y 16 años, así como para la iniciación de aquellos con edades comprendidas entre 4 y 6 años. Los precios figuran entre los 12 euros al mes de la actividad más cara y los 11 euros al trimestre de la más económica. Las actividades comenzarán el lunes 2 de octubre y finalizarán el 6 de junio de 2024. Serán ocho meses de deporte en horario extraescolar, una práctica que no solo fomenta el ejercicio físico entre la población infantil y juvenil, con el consiguiente beneficio para su salud y bienestar, sino que además facilita la conciliación familiar, respetando el mismo calendario vacacional y festivo que los centros educativos. Entre los 19 deportes ofertados en la programación figuran atletismo, fútbol, fútbol sala, baloncesto, tenis, natación, voleibol, gimnasia rítmica, béisbol, pádel, juegos y deportes tradicionales, artes marciales, multideporte, bailes modernos, patinaje y piragüismo. También se ofertan grupos específicos de iniciación predeportiva y minifútbol, dirigidos a las edades más tempranas. En cuanto a los lugares en los que se impartirán las clases y entrenamientos, se contemplan instalaciones deportivas municipales y espacios públicos, de Playa de Arinaga, Cruce de Arinaga, La Banda, Montaña de los Vélez, Las Rosas, Los Espinales, Polígono Residencial de Arinaga, La Goleta, Los Corralillos y Agüímez Casco. El plazo para la formalización de inscripciones se abre este jueves 14 de septiembre a las 10 de la mañana para la población empadronada en el municipio y a partir del 21 de septiembre para los no empadronados. El trámite deberá realizarse online a través de la web de reservas del Servicio Municipal de Deportes En caso de no ser usuario del sistema, deberá gestionarse la activación contactando con las oficinas del servicio en la Piscina Municipal de Agüímez al teléfono 928-124-061, la Ciudad Deportiva del Cruce de Arinaga 928-183-229 o el Polideportivo de Playa de Arinaga en el teléfono 928-738-419.